en la delicia de maite cocinamos revuelto de esparragos verdes champiñones y gulas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que hacemos es limpiar muy bien nuestros champiñones y cortarlo en trocitos como estáis viendo no hace falta cortarlo ni muy grande ni muy pequeño yo he utilizado champiñones normales pero también podéis utilizar champiñones por tobello o incluso setas variadas o algún tipo de seta que os guste más cortamos también nuestros espárragos en trocitos hasta llegar la parte del final que es la más dura que sabéis que no se corta en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos nuestro ajo que lo hemos pelado lavado y cortado en trocitos pequeñitos esto lo vamos a dorar si os gusta los ajos cortarlo un poquito más grande lo cortáis un poquito más grande esto ya al gusto de cada uno una vez que lo tengamos dorado añadimos los trocitos de espárragos y le damos un par de vueltas ya sabéis que los espárragos tardan un poco más en hacerse por eso se echa lo primero una vez que tengamos nuestro espárragos echamos los champiñones que hemos cortado anteriormente le ponemos un poquito de sal y mezclamos los champiñones con los espárragos y los ajos estos van a hacerse prontito porque los champiñones no hace falta hacerlos mucho porque se quedan muy secos cuando ya lo tengamos listo añadimos nuestra gula y hacemos exactamente lo mismo que antes mezclamos con todo champiñones espárragos los ajitos y dejamos que se hagan las las gulas esto ya va tomando color no me digáis que no tiene una pinta buenísima a mí me encanta por último solo queda añadir los huevos y un poquito de sal mezclamos muy bien y ya esto lo hacemos al gusto de cada uno si nos gustan más hechos los huevos o menos hechos los huevos así Gracias por ver el video. Una vez que ya tengamos los huevos hechos, ya lo tenemos listo para comer. Este maravilloso revuelto de espárragos, champiñones y gula. Toda una delicia. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!